Les voy a dar algunos consejos para las presentaciones orales, principalmente cuando utilizamos diapositivas. Cada institución tiene lineamientos, no es una tarea estándar, cada investigador tiene su estilo. Lo importante es ajustarse al tiempo establecido y utilizar herramientas que realmente dominemos. Lo importante también es aplicar el arte de la retórica, es decir, saber qué decir, ordenar el discurso, expresarse adecuadamente, recordar el orden y saber presentar bajo el principio de la parsimonía, es decir, con palabras más simples, con palabras concretas y esto tendrá por lo tanto una mayor claridad. Para tener una presentación efectiva vamos a preguntarnos ¿para qué voy a presentar? No es lo mismo una sustentación de tesis de un congreso, de una clase. ¿Cómo lo voy a presentar? Y siempre con una guía útil que nos sirva en un documento escrito, por ejemplo en Word, para que luego nosotros podamos ordenar esas ideas en PowerPoint u otra herramienta. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a utilizar ahora nosotros las diapositivas? Para un congreso que nos va a servir como guión ya que somos ponentes. También para que el auditorio siga con facilidad nuestra ponencia. Ahora, en los grupos que tienen un diseño de investigación pueden enfatizar en este diseño y la importancia del tema para el ámbito educativo en el contexto donde están desarrollando. Es decir, colocar sus fundamentaciones conceptuales, técnicas teóricas del proyecto que van adelantando. También profundizar en los teóricos y teorías estudiadas y llegando a plantear el significado de este proyecto para el contexto donde lo van a desarrollar. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Con una preparación, con una puesta en página y con un ensayo de presentación. La preparación básicamente va a ser elegir el formato. ¿Cómo voy a decir lo que quiero decir? En un escrito establecer exactamente cuáles son los puntos que voy a resaltar. También buscar ilustraciones, qué imágenes, qué letras, qué sonidos voy a utilizar para colocar luego una puesta en página. Al igual que tenemos en Word una alineación de márgenes, sangrías, viñetas, colores, un espacio interlineal. Hay que también tomar en cuenta esto para las diapositivas, teniendo un tono y vocabulario adecuado, además de una vestimenta que nos permita englobar todo esto. Los márgenes. Lo recomendable es 2.5 a cada lado y en la parte inferior 4, porque a veces la barra de herramientas de Zoom nos permite jugar en esta parte o colocar a veces algún puntero que se encuentra o las herramientas en esta parte inferior. Por lo tanto, tomar en cuenta eso y no escribir de extremo a extremo de la diapositiva. Lo ideal es colocar una línea amarilla, esta que ustedes están viendo aquí, imaginaria o colocarla físicamente, tomando en cuenta que todo tiene que quedar dentro de este tamaño. Ahora, las fuentes, para que no ocurra que no se observe muy bien, deben tener un tamaño de 40 a 36 puntos en el caso de los títulos, subtítulos más o menos 32 y el resto del texto en un tamaño no menor a 24 puntos. Ahora, algunas frases pueden estar con colores, con negritas, eso del estilo de cada uno de los ponentes. Los colores no es bueno que tengamos fondos rojos o letras rojas en exceso. Estos son los colores menos indicados. Por ejemplo, aquí podemos ver que la diapositiva de la izquierda es agradable, pero la de la derecha no está. Entonces, por ejemplo, un buen fondo es un negro con letras negras sobre fondo amarillo, pero no es una buena idea colocar letras rojas sobre un fondo blanco. Si vamos a colocar un gráfico, una tabla, es muy importante también verificar que estas líneas tengan un tamaño adecuado. Normalmente la línea es muy delgadita y no tiene un impacto en la tabla. Hay que cuidar de también aumentar ese tamaño. Si vamos a utilizar algunas imágenes que tienen derechos de autor, lo importante es colocar en letra 9, en letra 10, la referencia o una pequeña nota que pueda dar fe de que esto es una imagen, pues no propia, sino más bien de el autor que nosotros estamos mostrando. Ahora, la expresión oral y corporal es súper importante, tener un vocabulario variado, adecuado. A veces hay estilos coloquiales, rico en imágenes, con claridad, con creación, con precisión, calidez y destreza. La vestimenta, ya que estamos en un congreso, lo ideal es utilizar una camisa o un saco con manga corta, larga, colores tenues, terracotas, nunca blanco y negro, contrasta demasiado y por algunas veces podemos utilizar un puntero o un láser que también ayuda mucho en algunas exposiciones, sin hacer este movimiento demasiado porque te distrae. Ahora, para la presentación tenemos que tener en cuenta que a veces tenemos pequeños videos, hay que verificar la claridad del sonido, la nitidez de las letras, las imágenes, las pausas en el texto, el ritmo, la calidad, la cantidad de imágenes, la duración de la proyección y el dominio del tema. Estos son consejos útiles que les voy a dar. Una vez que tengan la presentación, las diapositivas, hay que mostrarla con anticipación a alguien que nos pueda retroalimentar, evitar leer la pantalla y cumplir con las tres I's, interesar, instruir e incentivar. Utilizar letras que no tengan algún tipo de pixel que se vea mal en tamaño agrandado. Arial, Genevieve, Tahoma son muy buenas, aunque Canva ya tiene una forma en la que puede combinar algunos tipos de letras en títulos y textos. Ahora, revisar la ortografía. Los errores a veces no los notamos cuando estamos escribiendo, pero cuando se proyectan se magnifican. También el título de las ponencias no debe ser el título inextenso. Podemos hacer un resumen del mismo. El mensaje de cada diapositiva debe tener un tamaño máximo de siete líneas y de siete palabras por línea. ¿Qué quiero decir? Esta diapositiva tiene acá una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce líneas. La regla del siete por siete, es decir, que tengamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete palabras en la fila y siete palabras en la columna, es lo ideal. Esta diapositiva está mucho mejor. Además, que una imagen vale más que mil palabras. Ellas van a complementar o reforzar el mensaje, tal como estamos viendo aquí. Por ejemplo, en lugar de colocar evitar sonidos y animaciones distractoras, podemos colocar esta imagen y nosotros hacer la explicación de la misma. También les recomiendo llegar muy temprano a la presentación. Esto va a permitir que nos aseguremos de que los medios técnicos funcionan correctamente. Y ojo, a veces ocurren imprevistos. Por lo tanto, no corre la presentación, las diapositivas no se ven. Y el ponente debe continuar con la presentación en algunos casos. Por lo tanto, tener una impresión en papel de estas diapositivas en caso de que nos falle la tecnología. También es importante recordar la ley de Starch Brand, que nos dice que el cuarenta y cinco por ciento de la atención está aquí, en el cuadrante superior izquierdo, veinte por ciento en el cuadrante superior derecho, veinticinco por ciento en el cuadrante inferior izquierdo y diez por ciento en el cuadrante inferior derecho. También eso es muy importante. Ahora, todo esto que les acabo de decir podría constituirse en una colección de recetas y esperamos que como toda buena receta pueda en su momento ser mejorada por el buen gusto de cada uno de ustedes. Es una buena idea revisar otras ponencias realizadas en la institución donde se expondrá la conferencia o cerrar una ponencia. Les invito a revisar las redes en YouTube. Por ejemplo, hay varios videos de otros congresos de UNISAN y puede servirles como ejemplo para que tengan una guía y realizar una excelente ponencia en el próximo congreso. Muchísimas gracias. 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 Gracias.